Muy bien, ahora sí, ya nos encontramos en vivo aquí en YouTube. A todos, bienvenidos a esta sesión, hoy 16 de agosto, martes, 16 de agosto del 2022, señores, ya se nos está yendo a agosto, que estamos ya a un día adicional de la mitad del mes, y pues nada, buenísimo. Esto está pasando súper rápido y en par patadas, seguramente estaremos ya en las vacaciones de diciembre, estando con la familia, en un tiempo de navidad, en un tiempo de fin de año. Bueno, para aquellos que celebramos eso. A todos, muy buenos días o muy buenas tardes. No creo que sean de noche en algún otro país, bueno, de pronto sí, de pronto para aquellos que estén por allá, tal vez en, yo qué sé, como en Alemania, o en Suiza, o en Rusia. Bien, mira, y no se crean, tengo gente que ha comprado, de hecho hace poco, la semana pasada, alguien en Japón estaba comprando Real Torsel Funnels, pidió una sesión de acompañamiento que le llamamos a la sesión de onboarding o acompañamiento inicial, para configurar todos los elementos de Real Torsel Funnels, pues es decir, están si bien explicados en los tutoriales, en algunos momentos se requiere de alguna, de algún acompañamiento para destrabarse rápidamente y tenemos ese servicio para todos aquellos que usan Real Torsel Funnels y no necesariamente la versión de pago. Ciertamente, la configuración inicial es una sesión adicional, una sesión que tiene cada persona y una sesión adicional para los que ya están en la versión de pago. Así que, pues nada, a todos bienvenidos, bienvenido Oscar Espitia desde Bogotá y a todos, por supuesto, les invito que en el chat se puedan presentar. Sé que algunos de ustedes tienen, como en el caso, por ejemplo, de Oscar, tiene en su cuenta de YouTube su nombre, dice Oscar Espitia, algunos tienen simplemente el nombre de la inmobiliaria o el nombre de otra cosa. Entonces, pues nada, pues, si de repente está el nombre de su inmobiliaria, colocas, hola, ¿qué tal? Soy Eliezer, por ejemplo, y te saludo desde la ciudad, país tal, o del equipo inmobiliario tal, o de la desarrolladora tal, y está bastante guay. Y así de paso, pues los estaré leyendo aquí en el chat. Y sobre todo, quiero comentarles que ciertamente la sesión de hoy justo se llama sesión de preguntas y respuestas, porque sé que en sesiones anteriores yo procuro abordar el tema, ejecutar el tema, tocar los puntos importantes que estamos viendo o que vamos a ver específicamente, y sé que procuro responder la mayor cantidad de preguntas posibles, pero también sé que quedan algunas sueltas. Y también, incluso, sé que probablemente algunas, ni si quiera las fórmulas, porque como estamos, digamos, como en el corre-corre de ver el tema y de pasar mucha atención, seguramente no la has colocado. Y hoy es una sesión de esas sesiones que son un poco random, un poco así como aleatorias, donde podrás preguntar todo lo que tengas que ver con los embudos de ventas inmobiliarios que hemos implementado, de todo lo que hemos hecho anteriormente, dudas que tengas en función de, de, de algún aspecto del embudo, incluyendo aún asuntos de publicidad o de, digamos, lo que tiene que ver con campañas de Facebook, campañas de Google y demás. Así que, pues nada, estaré súper pendiente. Quiero, mientras que ustedes van entrando, para aquellos que están por acá, mire, está Ernesto Aliezer, ciertamente, Ricardo, Juan Carlos Corras, desde Costa Rica. Está Daniel Sotres, nuestro buen amigo y bien ponderado Daniel Sotres, desde el Ciudad de México. Patricia Barriga. Oye, Patricia, creo que te va a contactar mi esposa. Pendiente. Para el tema de lo que tú preguntaste, Punta Cana. Javier San José Casado, Alfonso Rivero. Ah, mire, de España, Javier está de España, desde San José. Y Alfonso Rivero y Mariana Figueroa, de Century 21. Muy buenos días. No sé exactamente de qué ciudad, país, Mariana. Sería bastante guay si lo colocaras, pero bueno. Soñales a todos, muy buenos días. Bien, vamos entonces a comenzar con algo importante que quiero comentarles, porque sé que esto va a estar, va a ser un aspecto crítico. Muchos, digamos, han estado preguntando en función de el último embudo de ventas inmobiliarios que he diseñado y que justamente se cubierte como en un caso de estudio, como en un experimento, y que espero sea, por supuesto, un caso de éxito, pero nada, uno canta éxito hasta que se ejecuta la actividad. De momento es un caso de estudio, un experimento al cual le hemos metido mucho cariño, mucho tiempo, mucho dinero, y la verdad que está bastante guay. Y tiene que ver con el embudo que estamos desarrollando para una feria en Punta Cana. Traigo a colación esto mientras usted van apuntando las preguntas que tengan ahí, y es porque muchos se van a hacer cambios en Jesús. Quisiera participar, pero no sé cómo hacerlo. Es más, incluso alguno dice Jesús, ni siquiera he comprado alguno de tus cursos, ni siquiera sé, hacer un embudo de ventas inmobiliarios. Yo puedo participar, realmente tiene sentido para mí realizarlo. Bueno, quiero comentarte que en realidad sí, y les voy a mostrar por qué. Voy por aquí a, voy por aquí a, voy por aquí a, voy por aquí a colocar esto por acá. Sí, colocar esto por acá. Sí, perfecto. Muy bien. Mira, sobre todo por una sencilla razón, venga por aquí yo, desanclo, desanclar, eliminar anclaje, ya está. Yo aquí voy a desanclar el siguiente. Mira, sobre todo por lo siguiente, los que están entrando o desean entrar al programa de referidos. Es un programa donde podrás ganar desde ocho mil dólares o más solo por referir, ni siquiera por hacer la venta, solo por referir prospectos para un evento que estamos realizando, que es la primera feria internacional inmobiliaria, departamentos turísticos en Punta Cana, para inversionistas internacionales. Esto aquí aplica para cualquier país. Hoy, si acá está conectado el de Japón, también el de Japón se quiere invertir en Punta Cana, lo mismo. Si hay alguien conectado desde Suiza, Alemania, tengo algunos en Rusia, también lo mismo. No, no hay problemas. Estás Argentina, Costa Rica, Ecuador, por ejemplo, que se que claro está en Ecuador, y demás, lo mismo, el IES de San Nicaragua, por ejemplo. Entonces, independientemente de donde estés, toda, en cualquier país, porque tenemos países capitalistas todavía, o los que he mencionado, todos son capitalistas, con algunos gobiernos de izquierda, de pronto, pero bueno, nada que ver, no tengo nada contra la izquierda, por supuesto, pero el punto es, tenemos gobiernos capitalistas, tenemos economías capitalistas, y el capital siempre busca la más alta rentabilidad, o la mejor rentabilidad posible, justamente para el capital. Por tanto, en cualquiera sea el país en el que estemos, se habla un mismo idioma, rentabilidad, retorno de inversión, y nada mejor que hacerlo en el sector inmobiliario, somos agentes inmobiliarios, vamos, entendemos esto de qué va, y sabemos la importancia de eso. Por tanto, Mundacana se levanta hoy como una opción increíble, sé que habrá muchas otras, y probablemente, de este caso, de este experimento, y caso de estudio, probablemente, se desprendan luego proyectos en diferentes países. Esto está dentro de mi hoja de ruta, por supuesto, para proyectos que hasta de pronto incluso con alguno de ustedes se pueda desarrollar, ¿ya? Lo cual, en este caso particular, lo estamos haciendo para Mundacana, y las propiedades van por encima de doscientos sesenta y nueve mil dólares, o más, hay desde un millón de dólares incluso, pero hay una comisión del tres por ciento, por tanto, las comisiones son de ocho mil. El asunto está en que muchos me dicen, Jesús, pero yo no sé hacer embudos, yo no sé hacer todo esto, ¿cómo le hago? Para esas personas, quiero comentarles que tenemos aquí, en esta parte de abajo, tenemos un enlace que dice ver video de las estrategias del embudo, y aquí, básicamente, lo que hicimos es crear una capacitación, casi un mini curso ESPRO, basado, por supuesto, en el caso de estudio, el experimento que estamos desarrollando con un embudo ya creado, que simplemente es clonarlo, y aquí hemos creado un menú de video de capacitaciones, que va desde la explicación de cómo te vinculas oficialmente al programa referidos, cómo te debes preparar, o qué recursos, o qué elementos necesitas para poder tener y empezar a implementarlo, y luego, desde, ah, un segundo, y luego, desde acá, desde el punto tres en adelante, te explico cómo, por ejemplo, para redes sociales, crear contenido, que incluso ya te damos contenido creado, para que puedas publicarlo en tus redes sociales, puedas crear reels, puedas crear historias, se lo explicamos todo súper paso a paso, en el caso de WhatsApp, lo mismo, cómo aplicar una estrategia de WhatsApp, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, acá hay un video que ya te lo explica muy, muy claramente, y te explica las acciones de WhatsApp Marketing Inmobiliario que puedes implementar para promover tu enlace de referido, y por supuesto, llevar prospectos, y esos prospectos son asignados a ti, si compran comisión. Ahora, en el tema de email marketing, incluso, acá te explico cómo hacer una segmentación esencial, o qué elementos estratégicos debes tener en cuenta para hacerlo, y luego, le explico paso a paso cómo implementarlo dentro de Active Campaign para el envío de un correo, y te damos los copies de los correos, y es algo full interesante, ya luego te muestro, ¿ya? Y para aquellos que quieren ir un poco más rápido y desean, por supuesto, invertir en campañas de pago, también, aunque no hayas nunca enviado una, no hayas nunca hecho una campaña de Facebook o de Google, aquí te explico cómo hacerlo. Acá te doy, digamos, los elementos esenciales en cuanto al bosquejo o al panorama completo de lo que se puede llegar a realizar, pero también te muestro cómo crear una campaña de Facebook Ads, cómo optimizarla incluso. Ahora, y para aquellos que quieran ir a Google Ads, pueden, acá les dejo tutoriales para cómo crear una campaña de Google, de YouTube Ads, cómo crear una campaña en la red de búsqueda de Google, y cómo crear una campaña en la red de display de Google Ads. Y acá, por ejemplo, incluso, hay un video que te explica cuánto invertir, si deseas facturar lo que quieres facturar, o incluso mucho más, lo cual está bastante guay. Entonces, eso está súper bien explicado, súper, súper bien explicado. Incluso, acá están los recursos. Acá hay algo que se llama ver recursos gráficos y adiósales para la promoción. Si ustedes van acá, van a encontrar con todo el material que se necesita, absolutamente todo, hasta incluso los copies de los correos electrónicos que debes enviar. Acá, por ejemplo, para aquellos, incluso, mira, hay gente que dice, Jesús, yo no quiero hacer campañas porque no sé, o no quiero, o tengo dinero, lo que fuere, pero tengo bases de datos, tengo correos electrónicos. Mira, coge esos correos que están acá, aquí ya están los correos, están configurados, están con una estructura muy clara, con estructura de asunto, cómo implementarlo, y hay un video que lo explica, que es lo interesante. Acá, te explico cómo montarlo directamente, ya, cómo enviar los correos, cómo estructurarlos, videos que algunos duran 20 minutos, 30 minutos, están bastante completos, y te muestra todo, o sea, está, la verdad, bastante guay. Luego, acá incluso, videos, están los copies para los anuncios, mira, aquellos que quieran publicar carruseles, incluso, en los carruseles, esto, yo sé, no sé si algunos ya lo han visto, por ejemplo, no sé si Eliezer lo ha visto, pero acá estamos dejando los enlaces de Canva, para que incluso, nada más entras a Canva, tienes el contenido, hasta el copy del carrusel, y tienes el contenido, para que lo personalices, le puedas colocar tu logo, le ajustes alguna cosa, y lo puedas implementar, y lo publiques en tu, en tu cuenta de Instagram, en tu cuenta de Facebook, donde tú quieras, ya, y así tenemos ya varios carruseles, ya montados en Canva, tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho carruseles ya listos, con los copies, todos absolutamente estructurados, así que, pues nada, vayan, por favor, apuntanos sus preguntas, que yo de momento estoy comentando aquí algo rápidamente, ok, incluso se dejó los guiones, para aquellos que deseen grabar Reels, Reels más o menos de este tipo, espérame, por acá yo le muestro, Reels más o menos de este tipo, acá, mira, aquí está Antonio Padilla, estamos por aquí, ¿dónde está? aquí, Reels más o menos como de este tipo, así como cuando de repente te paras y haces un Reel así, por ejemplo, el micrófono, el micrófono, el celular, te grabas en vertical, y lo publicas como si fuese, pues para un Reel, y ya está, acá se te deja incluso los guiones, hay para hacer exactamente uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, trece videos en Reels, que quedan perfectos para la fecha, porque puedes publicarlo inmediatamente, y donde los primeros cinco videos, los primeros cinco Reels, lo que busca es decirle a tu comunidad, ojo con eso, mira, acá explico elementos del embudo, ya pasó un poco a aplicar todos estos elementos desde la formación, pero quiero, quiero que entiendan mi contexto y los recursos que les estoy mostrando para que luego podamos verlo en el ejercicio. En la parte uno, el contexto de inversiones inmobiliarias, son cinco videos que procuran preparar a tu audiencia en función de las inversiones inmobiliarias, sobre todo que toque elementos que luego tienen que ver con el programa, con el proyecto, con la feria inmobiliaria en Punta Cana. Luego, en la parte dos, ya el contexto sí es Punta Cana, porque no tiene sentido que comiences que de repente, por ejemplo, que el IESER, que nunca ha hablado de Punta Cana, comience de repente a hablar así de Punta Cana como que, sin más, publicar cinco videos antes, hablando sobre inversiones inmobiliarias, sobre elementos que van a luego ser tocados en Punta Cana, mucho mejor. Luego, publica los cinco videos de Punta Cana, que ya dan contexto respecto de por qué invertir en Punta Cana, promoviendo la guía, siempre, siempre promoviendo la guía inmobiliaria. Y ya luego, los últimos tres, ya son como para, como para publicar el sábado, domingo y lunes antes de comenzar la feria, para que, por supuesto, inviten de forma directa a la feria. Igual los prospectos que se registran para la guía, igual van a ser tomados en cuenta para ti como tu prospecto. Esto, digamos que es súper importante. Y la verdad que ha sido bastante guay porque están entrando más de 100 prospectos al día. Es una locura. Y yo creo que eso se va a ir para esa semana. Acá, por ejemplo, de hecho, luego, luego les contaré un poco más el detalle de, por ejemplo, acá en el caso de Diego Ferreira, Diego ya tiene incluso, oa, tiene ya ochenta y, acá hay ocho, cinco, seis, ocho, ochenta, uno, dos, bueno, estos dos no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene ochenta y seis ya prospectos captados en menos de cinco días. Creo que fue, arrancó el doce, doce, el dieciséis, van cuatro días. O sea, bueno, sí, del doce porque está el del doce, el doce, el doce, en cuatro días ha captado ya ochenta y siete personas, ochenta y seis personas, y la verdad es que está bastante guay. Y es súper sencillo, incluso en la capacitación que está por acá, por acá, por acá, por acá, por aquí, aquí, en el cómo crear la campaña de conversión, es un video que justamente lo grabó Diego Ferreira, mostrando cómo el monto el video, cómo el monto la campaña, explica todo paso a paso, cómo se copia el copio, o sea, es que está todo prácticamente hecho, y de hecho, y es que es más, un alumno, que también está en el programa, que la campaña le estaba funcionando bien, pero no tan bien, llegó y dijo, Jesús, me vi el video de Diego, lo implementé tal cual, y se me dispararon los prospectos, y en menos de un día, en menos, del de, o sea, en menos de veinticuatro días, tenía más como, había captado como once, doce prospectos, y empezó la cosa a dispararse bastante bien. Entonces, creo que es un ejemplo práctico para aquellos que, seguro me han preguntado, Jesús, pero cómo le hago, si yo de repente nunca he hecho un embudo, apenas estoy aprendiendo contigo, y cómo le hago para yo poder implementarlo de forma fácil y práctica y tal, lo cual es, es bastante bien. Entonces, vamos a mirar por acá los comentarios, vamos a mirar por acá los comentarios, estamos por Mariana, que está en Ecuador, Juan Carlos desde Cartagena, mira Juan Carlos, te puedes involucrar, está bastante guay. Eliezer dice, yo tampoco he comprado Aspipro, porque no tengo dinero, pero como eso no me ha detenido, he visto todos los videos que tiene Jesús, en su blog, en su canal de YouTube, y en todos los congresos, perfecto. He ido a la mano al Compracazo poco a poco, y ya está promoviendo el proyecto de Punta Cana, mira, por ejemplo, eliezer es el ejemplo puntual de alguien que, a pesar de que no sabe, se ha involucrado, ha invertido algo de tiempo, y está implementando, y la verdad es que está súper, súper fácil. Dice, Jesús, ¿se puede hacer la campaña de Punta Cana sin la verificación de Facebook? Fincas Felipe, ¿se puede hacer, en el caso de verificación de Facebook es, lo más es que, Felipe, muy buena la pregunta, porque aquí la verificación de Facebook se puede entender de dos maneras. Uno, si es en cuanto al dominio personalizado que debes de configurar en Rialto Selfanes, evidentemente, si es mejor que tengas un dominio personalizado, porque vas a poder optimizar mejor las campañas, por supuesto. Ya luego, lo que haces es seguir los pasos que están dentro de Rialto para verificar el dominio, ojo, no la cuentas, sino el dominio directamente, y haces la configuración de los eventos de conversión. Están explicados en los tutoriales, pero también puedes solicitar en el botón de ayuda que está debajo, en la esquina inferior derecha, para solicitar una sesión de acompañamiento de 30 minutos con alguien encargado de mi equipo, que les da acompañamiento para hacer esas tareas específicas. Comprar el dominio, configurarlo en Rialto, y verificarlo dentro de Facebook para setear y configurar y dejar ya listos los eventos de conversión, dentro de Facebook, porque ya en Rialto, ya están montados, entonces no hay ningún lío. Y estas primeras sesiones gratuitas, sea que tengas una cuenta de Rialto de pago o gratis. Hay una sesión adicional para aquellos que ya pasan a la versión de pago. Digamos que hay dos sesiones que, de manera gratuita, ya recibe cualquier persona, y ya de ahí para allá, si alguien quiere una sesión adicional, ya tiene un costo, vamos, de 197 dólares, para que en una hora se le dedique y configuren lo que quieran. Ok, entonces digamos que no hay lío. Pero las dos primeras sesiones son de 30 a 45 minutos máximo y son gratuitas. Bien, y pues son para setear concretamente el tema de Facebook con Rialto del funnel para que queden bien configurados. Entonces, Felipe, no sé si de pronto, de repente, comienzas por ahí. Ahora, si luego el comentario va en que si puedo comenzar a hacer campañas en Facebook sin tener el Business Manager verificado, claro que puedes comenzar. Yo duré durante mucho tiempo con mi Business Manager sin verificar. No es, digamos que no es un requisito, indispensable. Siempre es recomendable verificarlo, por supuesto, pero no es indispensable. Adicional, si por alguna razón, alguno tiene una cuenta de Facebook que le banearon, que le bloquearon o lo que fuere, también en la página de capacitación explico cómo crear campañas en Google, en Google Ads, tanto para búsqueda, como para la red de display, como para YouTube. O sea, que está súper fácil. ¿Ya? Jesse, a mí no me, Pablo dice, no me aparecen los carros. Es que, ah, bueno, Pablo, muy importante. Es que lo más probable es que debas de nuevo entrar, debas de nuevo entrar acá donde está, o sea, debas de nuevo entrar aquí donde está la carpeta pública. O sea, entras a, entras a Red Altos del Funnel, entras al Marketplace, o bien sea que vas a tu embudo, a la parte del embudo. Acá donde dice propietario, dice acá Marketplace, donde acá dice Marketplace. Coges este y aquí hay un botón que dice ir a la Marketplace. Y acá, cuando llegas a la Marketplace, le das nuevamente clic en la carpeta de capacitación, que es este que está acá abajo. Acá. No, perdóname, perdóname. Le ves recursos gráficos audiovisuales aquí. Le das clic aquí y te va a llevar esta carpeta. Entras de nuevo a estructura para los contenidos, que está actualizado como tal, y ahí sí ya vas a poder verlo, porque si de repente lo descargaste días anteriores, entonces probablemente no esté. Ya, aquí está específicamente ya el enlace, en la columna G. ¿Listo, Pablo? Entonces, digamos que eso está bastante guay. Pablo dice, llevo 15 referidos en dos días, por campaña de Facebook está bastante bien, va muy bien. Bien, vamos por acá, dice Jessy, a mí no me aparecen, no, Jesús, Janet, a mí tampoco. Bueno, los que no han entrado al programa, al programa de referidos, quiero comentarle que lo pueden hacer directamente desde el siguiente enlace que les voy a pasar. Vamos a darles el enlace por aquí, por, por, por aquí, por. Acá se lo acabo de pasar, se lo acabo de pasar, de hecho, cuatro veces, porque si no lo han visto. Manuel Cruz dice, tu curso de SPI Pro aún sigue funcionando en pleno 2022, pero en 2022 ya está en el 2353. Por supuesto, en tanto hayan personas de carne y hueso susceptibles de ser persuadidas, claro que funcionará. Cambiarán algunas cosas, se actualizarán ciertas herramientas, cambiarán los proveedores de tráfico, pero los elementos estratégicos de la metodología SPI Pro, todas están súper intactas, de hecho, están implementadas y lo vas a poder ver de forma súper sencilla acá. Es más, incluso, Juan, no, Juan no, Manuel, Manuel Cruz, la metodología fue perfeccionada, porque cuando yo la implementé, estaba en principio, cuando empecé a enseñarla y la documenté en principio, en el 2019, que fue cuando dice luego el récord de Altana, 5.7 millones de dólares en ventas en 24 horas. Ahora, en el 2022, en febrero 19, vendí 16,7 millones de dólares en ventas en ocho horas, ni siquiera en 24. Por tanto, la metodología está mucho más optimizada. Ahí espero haberte dado respuesta a la pregunta. Ahora, Juan, Jean Carlos Porras dice, ¿puedo participar de la campaña de Punta Cana si tengo dominio y sitio web propio y cómo lo integro al reato de Fanex? Jean Carlos, la forma más rápida para que lo hagas ya mismo es, regístrate el programa, mírate los videos de capacitación, crea la cuenta de Realtor, solicita el acompañamiento de 30 minutos para que te ayuden a configurar el dominio, la persona encargada te explica cómo hacerlo, pero básicamente hay que tener un dominio que no sea usando en otro hosting, porque si ya tienes otro sitio web, digamos, ese otro sitio web, es decir, ¿cómo te explico? O sea, no es que tú vayas a montar tu embudo en un hosting aparte. Lo que pasa es que dentro de Realtor, tú lo que haces es clonar el embudo. Al darle clic al botón verde, que lo vas a ver luego, en el botón verde de promocionar, ahí automáticamente el sistema te clona el embudo dentro de tu cuenta y tú vas a poder, por supuesto, ya usarlo ahí dentro. Ahora, dentro de tu cuenta de Realtor, tú configuras un dominio propio, pero es importante que sepas que debe ser un dominio que ya no es, que no estés usando en otro sitio web. Por ejemplo, yo tengo un sitio web que se llama jesúsricovargas.com, c-o-m.com, pero para, a ver, y lo tengo en, lo tengo en WordPress, ya, y hosteado en un hosting que se llama Kinsta, de los mejores. El asunto es que para Realtor Cefana, yo tengo una cuenta, que es donde tengo, que monto las pruebas y hago todo lo demás, porque además soy el desarrollador, ahí tuve que comprar otro dominio similar, pero se llama jesúsricovargas.co.co, no punto com, sino punto c-o, y ahí se configura súper fácil, se agrega una récord, se agrega un número que se tiramos directamente en el proveedor del dominio, y eso, más o menos en menos de 24 horas, ya quedan configurados, quedan integrados, el certificado SSL también queda seteado, y no hay ningún lío, así que está bastante guay. Entonces, Eliezer, claro que sí, por supuesto, y de paso, si encuentras alguna situación de integración que no esté, que algo esté fallando, por supuesto que súper contentos, que nos los reporte, porque así podemos documentarlo, tenemos un equipo de soporte al cliente que nos ayuda para el tema, y para el tema del acompañamiento, Eliezer, claro que sí, lo puedes solicitar, no te preocupes. ¿Listo? Entonces, Jean Carlos, es de forma, es básicamente de esa manera como lo puedes hacer. Ahora, ojo, si no tengo un dominio, y puedo participar del programa referido, es claro que sí, no necesitas obligatoriamente un dominio para configurarlo, pero sí se recomienda fuertemente si vas a implementar campañas de pago, ya, porque vas a poder verificar el dominio y demás. Eso es muy importante que lo tengas claro, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy un agente inmobiliario, que no se me da el montar campañas, pero tengo una lista de contactos en mis whatsapps, en mis líneas de whatsapp, y puedo enviar un mensaje, un copy, con un video, subirlo a un estado de whatsapp, colocar mi enlace referido, o mandar un whatsapp con mi enlace referido a los grupos de donde yo participo. También funciona, o enviarle una lista de difusión, o usar WebSong Fire Pro, por ejemplo, para hacer un envío masivo, yo no necesito el dominio personalizado, ¿ya? Porque con el dominio propio, con el subdominio de Realtor, también convierte, y no hay ningún problema, lo hacen bastante bien. Entonces, en ese sentido, ahora, si tienes una cuenta de Realtor gratuita, y ya se te venció el periodo de prueba, para este caso del embudo de Punta Cana, no necesitas una cuenta de pago, ¿ya? Digamos que el que tiene una cuenta de pago es porque también está montando otros embudos, ya está montando embudos propios, embudos y demás, entonces, está, pues sí. Sí, Eliezer, el reto 7 días, de hecho, hoy tengo justamente reunión con mi equipo en el que vamos a estar trabajando porque vamos a hacer una actualización muy chula en el tema del reto, porque el reto 7 días, en esta ocasión, yo creo que vamos a dejarlo ya todo listo este domingo, porque se va a optimizar de la siguiente manera, cuando alguien entra al reto, ya, se le va a preguntar si desea hacer el reto para captar propietarios o para captar compradores, y van a ver una serie de vídeos específicos, muchos más simplificados, tomando toda la experiencia que ya ha recopilado, y también porque ya muchas herramientas se actualizaron, Facebook se actualizó, WhatsApp se actualizó, Active Campaign también se actualizó, y hay muchas cosas que están bastante chulas, ¿ya? Pero, pero en principio todo funciona bastante bien, ¿vale? Juan Guzmán dice, yo tengo campaña activa hace dos días, pero tengo presupuesto bajo, no sé si se aumentarle, Juan, hace dos días la hace de la campaña, dame un poco más de datos, ¿qué presupuesto diario tienes en dólares, y cuántos prospectos ha captado, y te puedo decir alguna, alguna, alguna referencia, ¿listo? Mientras tanto voy a ir por acá, leo alguna otra pregunta, mientras que Juan Guzmán nos va respondiendo. Gonzalo dice, Jesús, buenas, aquí volviendo a los webinars de los martes, ¿dónde puedo entrar a ese menú de capacitación? ¿Dónde salió Diego? Cuando ya estás registrado dentro de Real Tossel Funnels, Gonzalo, quiero otra vez mostrarte para cómo entrar al menú de capacitación, básicamente se entra de la siguiente manera, tú entras aquí, por acá, más voy a irme acá, voy a cerrar sesión, ya haces login, como tal, haces login en tu cuenta de Real Tossel Funnels, ya, disculpa, entras aquí y borras de sites, pone acá punto com slash marketplace, y en marketplace, ahí en la parte del, donde está el tablero de resumen, de mis recursos, aquí hay algo que dice, ver video de la estrategia del embudo, aquí, ya, ahí le das clic, en este punto, le das clic, y aquí está, te recomiendo que te mires este video, ay, por cierto, descarguense este checklist, que es bastante, bastante guay, muy, muy práctico, porque ustedes, aquí de paso están los links de los videos, ustedes de paso van a poder, más me toca actualizarlo, porque aquí ya subimos dos videos adicionales, por cierto, ustedes aquí pueden, pueden tener como manera de checklist, ejecuten todas las tareas, o sea, si ustedes ejecutan todas las tareas, paso a paso, les queda bastante, bastante guay, si se acaban lo can, si sí, si ya lo hizo, no lo hizo, y complétenlo, o sea, los que lo completan, están teniendo resultados, ya he hecho, tengo alumnos que están captando más de 20 prospectos al día, ya, entonces, y cuando yo miro, la media de ellos están básicamente implementando todo esto, haciendo videos, haciendo cosas, creando contenido, publicando y demás, y está bastante guay, entonces, aquí les explica todo súper paso a paso, falta actualizar acá, porque ya aquí apenas hay cinco videos, hemos agregado dos videos más, que es la campaña de búsqueda de display, la campaña de búsqueda en Google Ads, y la campaña de display en Google Ads, entonces, pero ya está acá, eso sí está acá, que son estas dos, entonces, Gonzalo, espero haberte dado respuesta a tu pregunta, de manera específica, ok, bien, el checklist ayuda muchísimo como control interno, sí, súper bien, el checklist es bastante guay, los recomiendo muchísimo, mírense el video inicial, porque de hecho lo actualicé, ya, está mucho más resumido, y pues bueno, no, básicamente está bastante guay, esto, Astrid Martínez dice, esto no me ha detenido para trabajar el proyecto de Punta Cana, buenísimo, Eliezer dice, lo otro, es aquí, en que, en que hay en el rato de días, hace la punta de dominio con MailChimp, pero yo lo hice con Google Workspace, no hay manual para agregar el récord de RCP para que no lo anotes, ok, perfecto, me tomo, tomo apunte de eso, Eliezer, tomo apunte de esto, para colocarlo dentro de ese elemento táctico, y pues nada, bien, avanzamos, súper, el rato de siete días me ayudó a generar 15 referidos en 15 días, bueno, está bastante guay, Astrid Martínez dice, Jesús, escriba soporte, tengo problemas con el nombre de mi web, no me han dado respuesta, sos, Astrid, hazme un favor, en la parte de arriba, en la parte de arriba, acá, está un enlace de WhatsApp, si quiere, escribe, escribe hola, más es que tengo, todavía no he subido, como he estado con todo esto, que se me cruzó un poco la agenda, tengo ya listo el nuevo bot optimizado, solo que me toca arreglarlo, pero no me ha dado el tiempo, y he estado trabajando fuerte, y he tenido una sobrecarga de trabajo que no me ha dado para hacerlo, pero nada, súper pendiente, escriba hola, y ahí pendiente que luego va a estar mi equipo para ayudarte de alguna forma, y bueno, poder, digamos, agendarte una sesión para que podamos realizar tu caso. Ahora, si lo pueden documentar, vía, vía VideoLoom, pues mucho mejor, porque así podemos ver exactamente cuál es el problema, y así podemos darle respuesta rápida, ok. Rich Wallace pregunta, ¿cuál hosting recomienda Jesús para comprar el dominio? Bueno, aquí no es un hosting, no hay que comprar hosting, por cierto, Rich, lo que hay que entrar es a un proveedor de dominios, y hay varios, desde GoDaddy, Nameship, pero bueno, por ejemplo, yo particularmente, yo recomiendo este. A mí me gusta mucho este, Nameship, que es bastante guay, los precios son muy similares, otro también que funciona muy bien. Otro que funciona muy bien, ya te digo cuál, es este que está acá, ya, ese es el Nameship, o sea, funciona bastante bien, y es, la usabilidad es bastante chula, por Bank, este es uno que encontré hace poco, de hecho un amigo me lo recomendó, es un poquito más económico, pero vamos, digo un poquito más económico, que digamos, si acá te vale 9 dólares el año, ojo, 9 dólares el año, aquí te vale 6 dólares o 7 dólares, un ahorro de 2 dólares, pero a mí la usabilidad me parece mucho más chula, mucho más fácil de usar en Nameship, y por eso 2, 3 dólares no vale la pena, tienes que verte un montón de tutoriales para configurar algo acá, esto lo manejamos sobre todos los que somos ya, digamos, desarrolladores un poco más tecnológicos, y de alguna forma se nos da mucho más fácil encontrar muchas cosas, pero acá, a veces, a mí se me dificulta encontrar ciertas cosas, entonces, mi recomendación, Nameship, es mucho más práctico, y la verdad que está bastante guay, te vale 2, 1 o 2 dólares más el dominio, pero está bastante guay, aquí lo buscas y colocas, por ejemplo, voy a mirar acá, que diga acá, richwallas, y por ejemplo, a colocar aquí, richwallas.car.com, yo qué sé, por ejemplo, y le da enter, y ya está, seguramente tienen que estar activos, mire, y te vale 8 dólares con 98, el año, el año, ahora, ciertamente tengo que decirte algo, con unos impuestos ahí, se sube a 9 dólares con 7 centavos, más o menos, pero eso es muy barato, o sea, te queda 10 dólares dentro de 12, o sea, no te vale ni el dólar mensual, o sea, que está bastante guay, listo, espero haberte dado la respuesta a tu pregunta, rich, mira, por ejemplo, el ISR es Google Workspace, también dentro de Google Workspace, puedes comprar un dominio, y de paso, configuras el correo, todo, solo que si te vale un poquito más, el dominio te prestó un poquito más, Google te cobra una comisión, te queda costando como 12 dólares, y si configuras el Workspace, el proveedor de email corporativo, si bien sería el más seguro, tiene su costo, o sea, te vale como 6 dólares mensuales, pero la verdad, vale la pena, para ese negocio vale la pena, así que no hay lío, así que tienes todas las herramientas de Google, lo cual está bastante guay, ah, mira, si Google te está arreglando el dominio, mejor que mejor, claro, te lo saca por otro lado, el ISR, te lo saca por el coro que te hace mensual del correo electrónico, pero nada, es el negocio, y esto no es una fundación, es un negocio, hay que invertir, ya está, ya, entonces está súper guay, esta clase quedará grabada, Patricia, claro que sí, esta es una sesión de los martes, queda grabada y queda pública inmediatamente, entonces no, no hay lío, listo, vamos a mirar acá algunos otros comentarios, dice, el ISR, si es cierto, el checklist es buenísimo, te da una guía de por dónde vas y qué tareas tienes pendientes, buenísimo, de hecho voy a implementar un checklist para el nuevo reto 7 días, porque está bastante guay, me encantó, Gonzalo dice, es como un reto del reto, eso del marketplace, Dios todopoderoso, esto, no hombre, gracias a Dios tengo la, tengo la misericordia de poder compartir esto con ustedes, y nada, y antes es un placer poder hacerlo con ustedes, Astrid dice, he escrito en dos whatsapps, me contestó alguien, pero no me dio solución, Astrid Martínez, yo por interno, Astrid, me voy ahorita a poner a, voy a buscar tu caso, me vas a andar con el equipo de soporte, busco tu caso, y me revisto exactamente qué es lo que está pasando, pero hoy, hoy, antes del mediodía, te damos respuesta de si tu problema se puede resolver ya mismo, o si tu problema tiene algún, tiene alguna situación que tome algunas horas de más, ok, pero termino la sesión y me pongo y miro tu caso, si hay algún otro caso, por favor, recórtenlo, porque ahorita termino la sesión y me siento a revisar casos pendientes para poder resolverlo lo más rápido posible, ok, no hay ningún lío, Jonathan, Encarnación Castillo dice, dentro de la segmentación para Estados Unidos, ¿cuáles ciudades están utilizando? Jonathan, puede, puede variar, diga como que eso va, va a depender un poco de a qué público te enfocas, ¿por qué Jonathan? Porque te puedes enfocar a, por ejemplo, lo típico es que cuando vas para, para la gente que están haciendo campañas para Estados Unidos, más Miguel Ceballos está participando de, digamos, ¿cómo te explico? Miguel Ceballos está participando del programa, está captando leads y está generando resultados, de hecho, el suelo escribirle cada tanto y, y estamos ahí conversando, más hace poco, empezó hace poquito, ya tiene 14 leads, acá les muestro rápidamente, acá, mire, tiene 14 leads, ya está todo, lo tiene todo muy optimizado y está bastante guay, tiene campañas, creo que también para Estados Unidos, solo que él se está enfocando un poco más en Google, ya lo dejó como organizado, va, se lanza como en Facebook, entonces, ¿qué va, qué, qué suele pasar? Jonathan, va a depender de a quién te enfocas, por ejemplo, si te enfocas al dominicano ausente que vive en Estados Unidos, hay unas ciudades específicas, si te enfocas, no sé en qué país estás, Jonathan, Jonathan, estás en, en, en qué país, en Colombia, en República Dominicana, en México, ¿dónde estás, Jonathan? Para darte alguna situación, no, así, tranquila, antes, al contrario, un placer por ayudar, no te preocupes, y antes, cuando ustedes reportan algún error o algo que esté pasando, para mí es muy bueno y nuestro equipo lo tomamos con buenos ojos, porque nos ayuda justamente a mejorar, y esa es justamente la idea, ¿ya? Ah, bueno, Victoria Legrou, súper, hola Victoria, de alegría volverte a ver por acá, mira Victoria, esa es una pregunta muy interesante, que está en función de lo que tiene que ver ya con directamente con las propiedades y los precios, en el contrato, en el contrato, si mal no estoy, en el contrato, venga por acá, yo valido un tema, por cierto, aquí en el contrato, cuando ustedes entran acá, ver el contrato de programa de referidos, aquí, está el contrato que ustedes pueden, deben descargar y deben firmar, si bien esto no es indispensable para comenzar ya a hacer la campaña, eso lo pueden hacer después, o lo pueden hacer en el proceso, lo importante es que lo hagan, porque si hay que pagar comisiones, tienes que tener el contrato, no podemos hacerlo sin contrato, por un tema contable y fiscal, o sea, es decir, un tema legal, aquí no se está lavando dinero, es un tema legal, entonces, es un tema delicado, entonces, acá, en la parte final, aquí, se deja un correo electrónico, en ese correo electrónico es donde se envía, se envía el contrato, y ahí puedes solicitar una cita directamente con Herber Hernández, ya, para que usted lo tenga, es más, voy a compartirles por acá, voy a compartirles por acá, el whatsapp de Herber, un segundo, porque ya me autorizó compartir el whatsapp personal de él, para aquellos que quieran preguntar sobre cosas muy puntuales, por ejemplo, tengo algunas personas que me han dicho, Jesús, tengo ya un contacto que quiere invertir, ya estamos, incluso, incluso la feria no se ha dado, y ya estamos cerrando ventas, entonces, venga por acá, un momento, un momento, un momento, un momento, que se traba esto, ya, boom, 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 aquí está, Herber Hernández, mira, hay algún whatsapp de Herber Hernández, igual al correo electrónico también lo puedes hacer muy formal, lo importante es que Herber va a estar pendiente de atender en cita a los que llenen el contrato, por un tema más de formalismo, entonces, llenas el contrato, envías el contrato, y solicitas la información, y ya te puedes agendar con él en una sesión en Zoom, o con él, o con el equipo comercial, y te dan toda la información que tú quieres de los proyectos que se tienen, precios, disponibilidades, todo, porque insisto, si ya tienes un inversionista que quiere invertir en Punta Cana, y le me hace la guía y se contactó contigo, es alguien que le confiesa a tuyo, hace parte de, digamos, como de tus prospectos más calientes, no hay lío, la gente a la sesión, ese prospecto queda gestionado contigo, y ya está, básicamente, ahí el equipo comercial va a estar pendiente para darle soporte, ahora, incluso, creo que por acá, Patricia, si mal no estoy, que tienen clientes que están en Canadá, o están, o hablan otro idioma, tenemos personas dentro del equipo comercial, que son, ojo, si bien en la feria, en el evento de la feria, no va a haber, como tal, un intérprete en tiempo real, pero ya en citas personalizadas, desde lo comercial, que tenemos dentro del equipo asesores que hablan inglés, francés, portugués, y ruso, por si tienes algún ruso por allá, pues nada, puedes llevar, eso es lo que, ahorita el tema de Rusia está complicado por el tema de la guerra, pero hay algunos rusos que están fuera, con cuentas americanas, y ya está, entonces, está bastante guay. Entonces, Patricia, hoy te van a contactar a ti, particularmente, creo que te asignaron de tu caso para mi esposa, entonces, que ella hace parte, la sala no me apoya en la parte comercial, entonces, pues nada, vas a poder hablar con ella, y ya está. Y si no, creo que vas a tratar, es decir, hoy te van a dar respuesta a tu solicitud. Entonces, en ese orden de ideas, Victoria, puedes solicitar información, y se le envía toda la información como tal. ¿Listo? En la guía para México hay algunos detalles para arreglarla de los... Ya se corrigió, Daniel Sotres encontró un error técnico en la guía inmobiliaria, él se leyó, es muy juicioso, se leyó toda la guía, encontró unos errores. Si te fijas, ahora mismo, de hecho, en la guía como tal, por aquí, ¿dónde es que está esto? Espérame un segundo, desde... ¿Dónde es que yo lo he grabado? Ah, creo que fue desde aquí. No, ya me acordé, está por acá. Dame un segundo. Dame un segundo, pregunta... Y no, ya lo encontré. Ya lo encontré. Acá está, en ese enlace de la guía... Espérame un segundo, que está cargando esto. Ah, se está como lento. Ya, ahora sí. Y está un poco lento esto, por acá. Ya, ahora sí. Acá, mire, Daniel, ya... Aquí, pum, 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 pum. En el enlace de descarga, si te fijas en la fecha, aquí... Mira acá. Ya quedó actualizado al día de ayer. De hecho, Daniel Sotres reportó un error y se corrigió. Ya quedó con fecha del 2022, 08, agosto, 15. Hoy estamos a 18 de agosto, se actualizó y ya quedó corregido. Entonces, ya está súper guay. Ahí lo vas a poder ver y quedó corregido completamente. ¿Listo? Entonces, está bastante guay. ¿Ok, Daniel? Súper bien. Luego dice... Victoria Alegró dice... ¿Podemos promocionar este proyecto en inglés? Tiene los embudos y todo en inglés también. Victoria, muy, muy interesante el comentario. Probablemente no alcancemos... Estamos a 16 de agosto. ¿Ok? Es que tocaría hacer muchas... Déjame, yo trabajo para tenértelo, para yo tenértelo, Victoria. Victoria, dame al jueves. Y al jueves antes del webinar te tengo el embudo clonado, o sea, el embudo listo en inglés. ¿Ok? Entonces, para que comiences a llevar tráfico en inglés. Porque sé que tú tienes clientes en inglés, sé que tú trabajas más los del interior en Estados Unidos, lo cual está bastante guay. Porque, bueno, hemos hablado, Victoria, ¿verdad? Entonces, súper bien. Entonces, nada, dame al jueves. Yo me encargo de hacer toda la traducción, de hacer todo eso súper organizado para lograr... Porque, claro, toca no solamente traducir la landing, toca traducir la guía, toca traducir los copies. Ahí va a ser varias cosas, pero por lo menos te tendré ya lista la guía, ya lista la landing, y lo tendré traducido. También creo que le va a servir muchísimo a Patricia Barriga, así que va a estar bastante guay. ¿Listo? Hoy me pongo en eso. Liliana dice, Jesús, agradezco, me expliques, después de hacer un proceso y clonar, ¿hay un costo? ¿Cómo se paga? ¿Cuánto es? Liliana, no se paga nada. Participar en el programa de referencia es gratuito. Yo te recomiendo, Liliana, que te registres en este enlace que está por acá. De hecho, ahora les muestro. Mira, Liliana, yo aquí les comparto nuevamente este enlace. En ese enlace, cuando entres acá, vas a llegar a esta página. Aquí te vas a registrar. Mírate el video para que entiendas un poco del tema y entiendas el contexto. Te registras, luego llegas a una página donde hay un video que te explica a grosso modo el programa. Pero luego, después, vas a loggearte, vas a iniciar sesión dentro de esta cuenta. Dentro de tu cuenta de Real Tossel Funnels, que ahí te explica, de hecho, cómo crearlo. Además, aquí mismo, cuando tú crees la cuenta, hay un programa, está el video de capacitación, el video de la estrategia del embudo, que te explica, que te explica todo. O sea, te explica cómo crearlo. Es más, si mal no estoy, dame un segundo, aquí he leído algo. En la página, ir a la Marketplace. Espérame un segundo, ¿esto te lleva a dónde? Dame un segundo. Ah, bueno, mira, va a acabar en cuenta de algo. Va a acabar en cuenta de que lleva directamente este enlace. Voy a actualizar el enlace para que lleve directamente a la capacitación. Claro, va a ser mucho más fácil. Así. Espérame un segundo. ¿Cómo es que es la contraseña? Un momento, hago el cambio. Inmediatamente, hago el cambio. Hago el cambio. Capacitación. Mira, esto es tan fácil como esto. Entramos acá. Entro aquí. Entro a Punta Cana. Un segundo, que ese es un embudo interno propio. Entro a la página de gracias. En la página de gracias cambio este enlace. Y listo. Perfecto. Ahora sí cambio. Entonces, ahora sí le doy. Acá, ahora tengo que actualizarlo. Aquí lo actualizo. Perfecto. Y aquí le doy ir a... bueno, tengo que cambiar el... Me vincula. Y aquí después de vincularte, entonces te registras y te lleva a la capacitación. Perfecto. Pero ahora voy a cambiar el texto. ingresar a la plataforma. Listo. Yo aquí cambio el enlace. Perfecto. Bien. Listo. Ahí quedó actualizado. Ahora, bueno, acá tengo que cambiar inclusive el texto que está aquí abajo. Al dar clic, serás redirigido, dirigido a la página de capacitación, donde podrás ver todo en detalle. En los pasos, descarga. Así que en los pasos, wow, descarga el checklist y, y verás que en menos de ocho horas comenzarás a captar tus primeros prospectos. Listo. Súper. ¡Pum! Ahí quedó. Y quedó actualizado. Y ya está. Perfecto. Listo. Entonces aquí al darle clic a ese enlace, vas a ir a la página de capacitación y ya está. La verdad es de guay. Llevo cuatro días con campañas en redes, no puedo invertir más de 10 euros al día, pero nadie se la ha descargado. Es normal. Nadie se la ha descargado. ¿A qué te refieres cuando nadie se la ha descargado, Javier? ¿Te refieres a que nadie se ha registrado? Javier, su garrondo. ¿Me responde, por favor? Victoria, awesome. Claro que sí. Espérame. Ah, voy a, me vuelvo con Jonathan, que me escribió por acá algo. Jonathan dice, dentro, ah, está en República Dominicana. Jonathan, en tu caso, sé que ustedes, los dominicanos, trabajan con mucha facilidad al dominicano ausente que se encuentra en países como, principalmente, Estados Unidos y Canadá, que son como los que ustedes manejan. Entonces, en esa segmentación, sé que no es fácil, desde Facebook, se puede hacer, pero trabaja principalmente en las ciudades donde más dominicanos hayan. Entonces, ahí en ese sentido, tú haces ese trabajo, lo cual está bastante guay. ¿Ok? Entonces, creo que ahí queda todo como para que lo puedas implementar. Sé que funciona muy bien Google Ads para Estados Unidos, porque no tiene tantas restricciones en el tema de segmentación en cuanto a los intereses, pero lo puedes probar, lo cual está bastante bien. ¿Ok? Mira, no sé si te has visto el video de Diego Ferreira de cómo crear su primera campaña y cómo quizarla. ¿Eh, Jonathan? Y también quiero saber si te has visto los videos de Google Apps, el de YouTube, el de Display y el de Búsqueda. Ah, ok. Perfecto, Javier. Javier, Javier, una pregunta. ¿Tú te has visto el video donde Diego Ferreira te explica cómo creó las campañas en Facebook? ¿Y te has visto el video de optimización, de cómo optimizar las campañas en Facebook? Me gustaría saber eso, Javier. Mientras que Javier responde, voy a leer a Liliana que dice, Jesús, Dios te bendiga. Ok, súper bien. Súper, no, un placer, Liliana, con todo gusto. Espero que puedas sacarle todo el jugo y el provecho a todo esto y genial. Súper bien. Juan Carlos Espinosa dice, Jesús, quedé con una duda sobre el dominio. Si tengo una web page con un dominio propio para Rato Cefanel, ¿tebo tener otro dominio diferente? Sí. Sí, porque al cambiar a record, que es la forma como tú apuntas el dominio hacia un servidor, entonces deja de funcionar para el otro website. Por eso te colocaba el ejemplo. Yo tengo mi dominio principal en WordPress con jesurricovargas.com, con la M, com, al final. Y para Rialtor tengo jesurricovargas.co. Puedes tener, por ejemplo, yo qué sé, Juan Carlos, juancarlosespinoza.com, si vamos en tu web, pero tener juancarlosespinoza.info o .net o .co o .com .lo que sea el país, .com.es, .com.do, .com.co o lo que fuere. Está bastante guay. ¿Ya? Javier, dice, Javier, su garrondo, porque el descargarla tiene que registrar y nadie lo ha hecho. Sí lo vi, el de Facebook. Ok. Ah, bueno, y te has visto, Jonathan, el de Google, los tres videos de Google. Javier, en tu caso particular, si has seguido los pasos que están en la campaña, debería darte resultados porque está bastante estructurado. Hay que entrar a revisar cómo lo tienes configurado. Lo que pasa es que me queda humanamente imposible ahora ponerme a revisar a todas las personas que están en el proceso. No tengo manera de hacerlo. Lo que voy a procurar es mañana crear una sesión de una hora de pronto en la tarde tipo 2 PM Colombia, lo cual sería siete, lo cual sería, lo que pasa es que sería nueve PM España para hacer una sesión para revisar embudos, mirar cosas y ver cómo se puede optimizar. Pero, pues nada, si están interesados en que hagamos una sesión mañana miércoles de una hora para mirar campañas y demás, sería bastante guay. ¿Listo? Entonces, sí, vi un video vuestro de cómo hacer la campaña en redes y ya hice una con otro embudo propio. Sí, sería, sería, ahí básicamente sería mirar, o sea, voy a, bueno, ¿sabes qué podemos hacer? Espera, me tomo un poquito de agua, de café. Sí, esperen un segundo que aquí me están bombardeando con varias, bien. Entonces, cierro lo de Javier. Mira, Javier, ahí sería, ahí sería mirar, mañana hagamos la sesión, voy a, voy a ver si dejo programar, dejo organizado la agenda para que mañana podamos hacer una sesión y ahí sería mirar algunos ejemplos en tu caso, para ver qué está seteado, qué no está seteado y mañana si quiero lo guardamos con calma. Tu caso, pues nada, puede estar pasando algo, lo he visto constantemente, en muchas ocasiones, aún mis alumnos con el curso y el script y todo lo que tú quieras, también cometemos detalles y errores, aún yo también he cometido errores en campañas, pero podemos mañana mirarlo, ok, lo cual está, está bien y se puede resolver y si dices que haces otro embudo propio, me gustaría mirar porque no sea que estés enviando, estés enviando prospectos a otro lado, entonces también tendríamos que entrar a revisarlo, ok, dice, vi los videos de Facebook, ok, pero en caso de Argentina es diferente, claro, por supuesto, él lo hace en el ejercicio de lo que sería para Argentina, ya luego cada país o para segmentar a Estados Unidos es un poco diferente, tendríamos que hacer luego, mañana si quiere vemos Jonathan el ejercicio, pero particularmente se aplican los mismos principios, excepto que en el caso de Estados Unidos y en el caso también, digamos, de España, sería, hay un tema de que ya es una categoría de anuncio especial, al ser categoría de anuncio especial, tiene un nivel de dificultad mayor, pero sin embargo se puede también optimizar, ¿listo? Juan Carlos dice, hola Jesús, buenos días, le tengo una propuesta de Aliados, soy de Don Brody, que indiquenme por favor como te dar el número directamente, Juan Carlos, arriba hay un enlace de Whatsapp, si quiere, dele la información directamente a Marjorie y podemos agendar una sesión para la semana que viene de 15 minutos y miramos un poco el tema, ¿vale? Igual, si mandas una información completa, digamos, la propuesta y demás, la miramos, ¿vale? No te preocupes. Sergio, ¿tienes algún vídeo para poder cambiar el AR Record? Ayer compré mi dominio y ya lo registré en Realtor, pero aún no tengo respuesta, no me lleva a ningún lado. Sergio, dentro de Realtor Self-Funnels hay un vídeo que lo explica. Dentro de Realtor, aquí hay un vídeo que lo explica. Espérame un segundo, acá. Aquí mismo, por acá, por acá, por acá, espérame un segundo, configuración, integraciones, integraciones, espérame que está cargando esto, y aquí, acá, nos dice dominio. Este vídeo te explica cómo hacerlo, no sé si lo vistes. Y llegado el caso, si no, acá en el botón de ayuda, en este botón, por favor, solicita una sesión de acompañamiento de 30 minutos con alguien de mi equipo para que te dé acompañamiento personalizado y revise en tu caso, ¿vale? Porque acá para eso sí tenemos una persona encargada que te puede ayudar en eso, ¿listo? Tiene la agenda hoy, mañana para eso y esa semana, entonces sería para que lo vieras por ahí, ¿ok? En el caso de Javier Zucarrondo, sí, mañana es 9 p.m. 9 p.m. España. Creo que tenemos siete horas de diferencia, lo cual está así. Finca Raíz, Fincas Felipe dice, ¿será que el tema de vacaciones en España pesa sobre los resultados? Es probable, es probable, es probable que la gente al estar en vacaciones en España tenga alguna situación, pero ojo con esto, aunque estés en España, no significa que no puedas hacer campaña para captar prospectos en Colombia, para captar prospectos en Estados Unidos, para captar prospectos en México, para captar prospectos en Argentina, para captar prospectos donde quieras, ¿me explico? Entonces, eso está bastante guay, de hecho ya hay, creo que dos negocios que se están tramitando de Argentina de los prospectos que ya ha enviado Diego, hay dos posibles ventas que ya están en negociación, están en fase, digamos, de conversaciones y todavía no está la feña, entonces digamos que está bastante bien. Gonzalo dice, a mí, Julián Parra del equipo de ayuda de Jesús me ayudó muchísimo en este tema de configurar el dominio y bienestar, claro que sí, está Julián o está Axel y te ayudan con eso, no hay ningún problema. Jonathan dice, exacto, hice la categoría de negocio especial, tiene dos días de revisión y voy a crear otro para ver. Ok, mañana es para toda la reunión, Liliana, mañana a las dos de la tarde va a ser una reunión abierta, por favor, ah bueno, otra cosa súper importante, cuando ingresen al programa, por favor, regístrense, acá no, acá, regístrense aquí, o sea, en el grupo privado de Telegram, porque en el grupo privado de Telegram es donde envío información en tiempo real de cosas nuevas que van saliendo y demás, por aquí creo que tengo el grupo de ninjas inmobiliarios, aquí está, acá está el grupo de ninjas inmobiliarios, entonces, aquí, mira, acá es donde yo comparto cosas, así hago alguna novedad, las estoy compartiendo y demás, y lo cual está bastante guay, de hecho, incluso compartí, por cierto, un video, mira que apenas hay 80, hay 80 suscriptores, pero, si yo reviso, por ejemplo, en este caso particular, yo reviso cuántas personas están en el equipo ahorita actualmente, te vas a dar cuenta que hay mucho más de 200 personas que están registradas en el programa de referidos, pero no se han vinculado como tal al grupo de Telegram, entonces, se están perdiendo la oportunidad de ver en tiempo real las actualizaciones, mira, aquí yo, ninjas que tengo actualmente, hay 345 ninjas, pero apenas hay 80 suscriptores en el grupo, entonces, importante que abran la cuenta de Telegram, que es gratuita, y se suscriban, ¿dónde consigue el enlace para suscribirse? Aquí mismo, cuando ustedes entran a Realtos and Funnels, en el Marketplace, acá hay un botón, un enlace que dice ingresar al canal privado de Telegram, y ahí está, y de hecho, acá se los explico, tendrás acceso al canal privado de Telegram para el evento de la primera feria, ¿ya? Entonces, acá está el enlace, le dan clic, y ahí ustedes se pueden ingresar, además, de paso, les comparto aquí rápidamente el enlace, a todos para acá, para que se vinculen de una vez y lo hagan inmediatamente, entonces, aquí comparto el enlace, para que se vinculen ya mismo al grupo de Telegram y estén súper pendientes, lo cual está bastante guay. Mañana le hace la reunión, tengo el mismo problema con el dominio y el pixel, apide Facebook, ¿te ayuda? Elías, sí, agendo una sesión, porfa, con el equipo, que seguramente Axel vas a ir como pendiente para ayudarte, ¿ok? Listo, entonces, bueno, pues nada, equipo, creo que he tratado de resolver como todas las inquietudes y preguntas respecto de eso, porque sé que manejo un montón por interno, incluso, para terminar, hay un programa, ya que tengo por acá esto puesto, nada, por acá, quito esto, un momento, un momento, un momento, por aquí, busco la información, pero mira, hay un programa que lanzamos justamente para aquellos alumnos que están un poco más conformes con el programa de Punta Cana y deseen participar de un, digamos como, de un proceso de premios, de premiación, porque para aquellos, de hecho, de hecho la comunidad se llama Ninjas Inmobiliario, y luego les cuento rápidamente de qué va el tema, digamos que el tema incluso va de esto, por aquí, yo tengo esto, por aquí, yo tengo esto, por acá, aquí, está, si, espera un segundo, voy dejando aquí abierto todo, para que todo se prohíbe, y aquí ya les muestro una gestión, ya, dejo esto abierto, y dejo esto abierto, perfecto, muy bien, mira, hemos creado un programa de incentivos, y aquí voy a encontrar lo siguiente, o sea, como dice, aún hay más, de hecho, mi comunidad, a razón de que, yo siempre he usado la frase de trucos ninja, es trucos ninja, porque un ninja tiene la capacidad de resolver problemas complejos, de forma rápida, y con la, y de la forma más creativa, y con la menor inversión de recursos posibles, espera que va a ser no da, salud, perdón, entonces, pues nada, yo dije, pues mi comunidad se va a llamar ninjas inmobiliarios, y de hecho, tenemos un ninja para cada cosa, este, por ejemplo, es el ninja, el ninja de los embudos, y tiene su propia, su propio emblema acá arriba, ya, ese es el ninja de tráfico web inmobiliario, ¿por qué? porque el tráfico web es tráfico propio, tráfico de pago, y tráfico orgánico, entonces acá están los tres tipos de tráficos, ¿viste? Y ahí con las tres estrellitas, puf, que lanzas para captar tráfico. Aquí está el ninja, ninja de copywriting, ¿y por qué tiene la flecha y el arco? Porque, pues nada, el copywriting es el que llega al corazón del prospecto, entonces eso representa, y de hecho, aquí el ícono que tiene acá arriba, es el ícono como de un lápiz, como de un lapicero, ¿ya? para escribir. Luego está el ninja, de buenas captaciones, porque sabemos que el que capta bien, vende rápido, sabemos que el que capta las propiedades, controla el inventario, por tanto, controla el mercado, entonces el de buenas captaciones, y aquí también tiene como los seis puntos claves específicos que hacen parte de la formación de un agente inmobiliario que desea hacer buenas captaciones, y es el ninja sensei, que ya es el ninja que tiene acá el loguito como de mi, de mi, de mi, como de, del, acá, esto que está por acá, como del cohete, que es como el ícono que yo uso un file, es el ninja sensei, que es, usualmente es el ninja que, que es el que, de alguien que ya ha tomado conmigo una mentoría. Entonces, ¿qué pasa? Los que se unen al programa, ya de por sí van a luego recibir, ya los estamos preparando, van a recibir una, la, digamos como la insignia del ninja azul, del ninja de embudos, los que hayan captado más de 25 prospectos, ya es un ninja de tráfico web, los que han captado más de 50 prospectos, los que captan más de 50 prospectos, se ganan una hora de consultoría conmigo, gratis, bueno, se lo ganaron, por ciertamente, y además van a recibir una suscripción de tres meses, se les regala tres meses de suscripción de Realtor, y tres meses de suscripción de Wapson Fire. Los que captan más de 100 prospectos, ya, además de decirles la insignia del ninja rojo, van además también recibir una hora conmigo, una hora con Diego Ferreira, y una hora con Herbert Hernández, que son, digamos, dos de mis socios que hacemos parte del programa, y además reciben seis meses de suscripción gratuita para Realtor Self-Fanels, y seis meses para Wapson Fire Express, ¿ok? Y los que captan más de 500 prospectos, se convierten en el ninja blanco, el ninja sensei, y reciben tres mentorías completas, es decir, una mentoría conmigo de cuatro sesiones, de dos horas cada uno, una mentoría de una hora, de cuatro sesiones con Diego, de una hora, y una mentoría completa de cuatro sesiones con Herbert, de una hora cada una, además, un año de Realtor Self-Fanels, un año de suscripción de Wapson Fire Expert, y le diseñamos el bot inmobiliario, y además, el ninja que más, el ninja que más, haya logrado que sus prospectos, o sea, el que tuvo más ventas, porque todo lo de arriba es solamente por referir los leads, los prospectos, ¿ya? Pero el que haya logrado más ventas de sus leads, también se gana algo adicional, además, se le va a hacer un reconocimiento internacional al cierre de la feria, adicional, recibe todos los premios del ninja sensei, que son los de acá arriba, pero fuera de eso, va a recibir luego una sesión personalizada, exclusiva, donde le vamos a mostrar desde dentro, cómo configuramos todo este embudo de punta cana, del lanzamiento de la feria, para que pueda luego también replicarlo, entonces, la verdad que está bastante guay, así que para que sean full ninjas y queden súper, súper bien, así que, en ese caso, está bastante guay. Listo, Arturo Guerra, consultor inmobiliario, Speed Pro, ¿tiene programa de referio? Sí, el curso de Speed Pro tiene programa de referio porque está en Hotmart, Arturo. El IDS dice, están geniales los ninjas, Sigifredo, Piñera dice, traté de poner el token de conversión de Facebook, pero sale inhabilitado porque dice que tengo que ser administradora de la cuenta monetaria, pero si no soy, ¿qué puedo hacer? Sigifredo, ya es un problema más de Facebook, lo que tú tienes, si quieren, agenda una sesión de 30 minutos con el equipo aquí de Realtos & Fans para ayudarte a revisar la cuenta. De pronto tienes algún problema en la configuración y lo más probable, se me ocurre, es que estés trabajándolo, lo estés trabajando con una cuenta de anuncios, pero no dentro de un Business Manager porque hay que cumplir unos requisitos para que te activen el token dentro del Business Manager, ¿ok? Entonces, pues nada, sería que agendrase esa sesión y entremos a revisarlo, ¿ok? Señores, hemos llegado peligrosamente al final de esa sesión hoy martes 16 de agosto, pues nada, hemos dejado todos los recursos a vuestra disposición, hemos puesto toda la carne en el asador, está para que te lo leas, te lo estudies, te mires los videos, apliques lo que estás aprendiendo y comiences a tener resultados, por mi parte me llevo muchas tareas, sobre todo el de traducir el embudo al inglés, tengo reunión con el equipo de soporte para entonces crear la clonación de ese embudo para aquellos que deseen clonarlo como tal, Airbox, asesores inmobiliarios, si deseas vender el proyecto, claro que sí lo puedes hacer, tienes que registrarte acá, tienes que registrarte en este enlace, para aquellos que no se han registrado al programa de referidos, háganlo directamente desde ahí, sigan los videos, vean cada video, tómense en el tiempo señores, vale la pena, o sea, solo por referir van a ganar 8 mil dólares, o sea, vale la pena verse todos los videos, en serio, está bastante guay, así que, pues nada, espero que la pasen súper bien, nos vemos mañana, los que son alumnos del curso de SPI Pro, a las 10 de la mañana tenemos clase privada de alumnos del curso de SPI Pro, que son dos horas conmigo, para revisar campañas y demás, aquellos que tengan campañas de los de Punta Gana también las vamos a revisar, o otras campañas igual, no hay lío, sé que la semana pasada tuvimos problemas porque se cayó el internet en la zona y estaban haciendo mantenimientos en las subestaciones aquí de Serena del Mar y nos dejaron sin luz y sin gas, de hecho, por varias horas, pero bueno, nada, digamos que no hay lío, mañana sí vamos a tener la sesión sin ningún problema, ok, así me toqué con datos, no es que consume demasiado y ya no tenía, pero en la tarde, a las 2 de la tarde, ahora Colombia, que sería más o menos 3 p.m. República Dominicana, Miami, Caracas, sería más o menos 4 p.m. Argentina y sería 9 p.m. España, va a haber una sesión de una hora donde revisaremos campañas de Facebook y estaremos mirando un poco cómo funciona todo lo que estamos haciendo, listo, así que está bastante guay. Patricia, te puedes registrar como persona natural o como inmobiliaria, no hay ningún problema, el asunto es que, si es como persona natural, quitas lo de que eres representante, ahí te lo explico en el video, en el video actual donde te explico aquí, mira, en el video que está acá, que explica aquí completar, firmar y escanear el contrato, ahí te explico ya todo, listo, ahí te explico todo el contrato, en menos de 5 minutos te explico todo, los detalles, si son personas naturales, cómo escanearlo, cómo tiene que enviarlo todo, a qué correo todo, listo, ahí está todo súper explicado para que lo puedas ver sin ningún problema, listo, Patricia, si, pero piñera, cómo agendas la sesión de 30 minutos, arriba hay una barra azul donde dice www.me, ese enlace, es un enlace de WhatsApp, ahí tú saludas, escribes hola y estás pendiente porque estaremos muy atentos para responderte, para aquellos que desean agendar una sesión, escribes sesión, o escribes de altos el fanes y queda pendiente porque, ojo, el bot no lo tengo tan optimizado, ahí tengo algunos errores con mi voz personal, vamos, ya los estoy corrigiendo, pero, pues nada, ahí esperas, mi equipo de soporte te va a atender, desactiva el bot y luego toma la conversación un humano y agenda la sesión de 30 minutos, ok, bien, aquí Nelfio dice, Nelfio Ronald Carranza, dice, respecto a lo del dominio, es menester tener otra parte si alguien tuviera su página web, y dónde es recomendable adquirirlo si es menester, si es menester, si es Nelfio, y te recomiendo Nameship, te recomiendo Nameship, la verdad es que funciona bastante bien, es donde yo me siento mucho más cómodo comprando, ahí te dejo el enlace de Nameship, entonces, para que lo puedas, te puedas registrar, y no hay ningún lío, ok, bien, perfecto, señores a todos, muchísimas gracias, gracias por participar, y pues nada, espero que puedan seguir compartiendo, creo que hemos dejado, redicen por favor, toda la carpeta, o sea, descarguen de toda la carpeta de recursos, mírense todos los contenidos, ahí está absolutamente todo, mírense todos los videos, descarguen en el checklist, es súper importante, y pues nada, espero entonces verlos mañana a las 2 de la tarde, para los que son del curso de PIPRO, mañana veremos a las 10 de la mañana, ahora Colombia, y los que no están en el curso de PIPRO, muy mal, muy mal, pueden comprarlo inmediatamente, para que por supuesto, tengan más información, más conocimiento, y todo lo demás, señores a todos, muchísimas gracias, y espero que te haya gustado, si te gustó, dale un me gusta a este video, antes de irte, le daría mucho amor, por favor, ahí, una manito hacia arriba, y pues nada, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, y nos vemos mañana, a las 2 de la tarde, en el público, y el jueves, tenemos otro webinar, así que, súper pendientes, señores, súper, súper, súper pendientes, listo, un abrazo para todos, y nos vemos luego, chao, chao.